La verdad es que ayer amanecimos, yo creo que con una de las peores noticias que puede haber, es el fallecimiento de una persona, pero también es el símbolo de que en esta sociedad algo está fallando. Es decir, que no solamente vale toda la legislación, todas las medidas que podamos imponer por parte de los gobiernos, sino que tiene que haber una mayor sensibilización social y una mayor implicación, en este caso, del conjunto de la sociedad. Como decía, y a la vista de los datos que hay, no había denuncias previas, pero lo que es cierto es que de alguna forma alguien silencia. Tenemos que intentar que cualquier persona que conozca una situación de riesgo, que sepa que existe una situación de crisis, que conozca el comportamiento de alguien, y especialmente lo digo no ya a eso, sino al colectivo, de hombres que también se sienten muy dolidos cada vez que existe un caso de estos. Por eso creo que aquí tolerancia cero, y el único objetivo es que la violencia en general tendría que ser cero, pero desde luego la ejercida hacia alguien que se cree inferior, que es lo que sucede en este caso más, porque esta es la gran desigualdad. Nadie agrede a quien cree superior, sino todo lo contrario, a quien cree inferior. Por eso igualdad entre hombre y mujer, y desde luego violencia, rechazarla en todos los márgenes. Y quiero también recordar a las personas que estén siendo víctimas, tengan miedo, que sepan que hay recursos sociales, que hay recursos judiciales y policiales, que hay ayuda, que simplemente llamar al 061, que hay fórmulas de hacerlo que no deja registro en las llamadas. Cualquier fórmula, la que crean mejor, pero que sepan que se les va a atender. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones de Castilla y León para combatir la violencia de género? Pues yo creo que, como le digo, estamos haciendo un conjunto de actividades desde hace muchos años. Desgraciadamente hemos visto que hay que seguir haciéndolas porque el resultado no es el deseado. Yo creo que una medida es la que les decía al conjunto de los ciudadanos que conozcan algo, que ayuden a esa persona y que esa persona lo denuncie. Y dentro de las administraciones hay posibilidades de un apoyo social transversal, integral. En primer lugar, desde los centros de acogida a los que pueden ir. En segundo lugar, desde las medidas de inserción laboral de esas mujeres y, lógicamente, las medidas que corresponden al Estado de protección policial o judicial. Es decir, que creo que aquí no hay fisura entre las administraciones, todo lo contrario. Existe una gran coordinación. El problema a veces es que, por las razones que sea, no nos enteramos o cuando las personas que lo saben se callan. Entonces, lo único que podemos pedirle es que a quien conozca algún caso lo diga. Porque a veces la mujer, la propia víctima, tiene un sentimiento de dependencia hacia la persona que la maltrata y a veces a ella es a la que más le cuesta dar el paso. Por eso hay que ayudarla a dar el paso y, si no, darlo por ella.